¿Dormaron al macho camacho? Es normal que ella esté como loca por salir con usted. Camachito. Al fin y al cabo esas son las consecuencias de estar jugando al macho camacho. Uy, esta va a ser la boda más viral en Knock Knock. La dejaron plantada en el altar. Fue por culpa del espejo que tenía una maldición. Hace siete años de mala suerte. Por eso es que yo le tengo tanto miedo a las redes sociales. Es que aparece cada personaje. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.